A mi nieto. Cuando puedas leer este mensaje, es posible que yo ya me haya ido. Pero me habré llevado en ese viaje el brillo de tus ojos y el sonido de tu inocente voz como equipaje. Yo soy aquel que te intuyó el primero. El que al verte nacer cambió de estado. El que con chaparreras y sombrero va montando el caballo colorado de la pintura grande del sillero. No es gesto de altanera viserría, si clavo mi mirada en lontananza. Es tan solo una llama de alegría, porque antes de morir llegará el día de revivir con sangre mi esperanza. Esa sangre es la mía, la heredada del padre de mi padre y de su abuelo. Sencilla estirpe que jamás manchada, supo mirar la vida sin recelos. Y ahora, principia en ti, nueva jornada. No busques ni oro o plata en mi escarcela. Lo que heredé en tu manita cabe. Te dejo algo mejor. La dulce y suave hombría de bien que me forjó en su escuela y mantendrá mi vida hasta que acabe. Cuando puedas usar mis chaparreras, cuando te queden justas mis arciones, cuando mi espuela fija en tus talones lleve el compás en tardes domingueras de un jarabe con giros retozones, cuando en tu joven labio apunte el bozo domines el rigor de un cuaco entero y entres como señor al coleadero y... rubores esconda algún reboso porque te vieron bravo y caballero. Entonces, sólo entonces, de mis sillas podrás seleccionar la que te guste. No te fijes en bordados ni en hebillas. A la hora de elegir, elige el fuste que puedas dominar con tus camillas. Un charro. Un charro es al nacer un caballero. Y ante el mundo que envidia su figura, ha de llevar, seguro, no altanero, en la silla un machete fino a cero y en la cintura la mejor pistola. Ni uno ni otra deben ser motivo para sentirte fuerte y dominante. Si eres fuerte, sé humilde y no agresivo. Si buscas amistad, sé comprensivo. Pero, si tienes que mandar, sé tolerante. Austreberto Aragón, viejo espadero, en su rústica fragua de antequera, templó las hojas y grabó el letrero de todos mis machetes. Con cualquiera podrás formar un círculo de acero. Imítalos. Mañana, sé como ellos. Limpio, resplandeciente en la contienda, ensegueciendo el mal con tus destellos, sin doblegarte nunca frente a ellos y sin herida sin causa que te ofenda. Y cuando mi pistola esté en tus manos, no la saques sin causa y sin razón. Está limpia de sangre. En ocasiones, es mejor despreciar a los enanos que enterrar en su tumba sus baldones. A mí nadie me da nada, mi dinero me costó. Señor, es un caballero. Yo, yo ya no lo veré, pero es mi anhelo que en fiesta nacional, como es costumbre, con tu mirada retadora al cielo, vibre, vibre al verte pasar la muchedumbre, cabalgando en la silla de tu abuelo.